bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien estamos aquí con un nuevo juego está en beta es beta cerrada en los links dejaré la descripción para poder descargar la va a ser de mediafire ya os aviso y para que funcione completamente y no se pongan gráficos en rosas etcétera tenemos que descargar la full versión que va a ser en total unos 300 megabytes como digo está en beta de esta meter podéis suscribiros a la beta desde la página de bandana desde bandana y nanco perdón me he quedado atrancado y luego descargar la aplicación pues de c mediafire y podéis jugar es importante que guardéis vuestra id de jugador por si hubiera una posibilidad de que los avances que es en la meta poder pudiera y tenerlo en la versión final cuando salga que el lanzamiento será el a principios del mes que viene o finales de éste todavía está por ver aquí tenemos el juego aquí veis cómo se ve no se ha quedado cogido simplemente vamos a ver un poco de historia y por supuesto como en todo game playing pues nos van a enseñar a jugar aquí nos está enseñando por ejemplo los movimientos para alejarnos para cambiar de lado y ahora nos van a enseñar a atacar que pulsemos la pantalla repetidamente que la pulsemos una vez y lanzaremos una bomba aquí que la pulsemos otra vez y nos sigue saltando la historia de la pelea de go contra broly y aquí nos están explicando que tenemos habilidades de aquí nos dice que para usarla esto es para cargar el que vale dejar pulsada la pantalla vale y ahora nos dice que usemos las cartas las cartas habilidades para combate ahora que con esto había un combo ahí está dos a la vez nos están enseñando a usar combos ahí lo vemos y ahora nos están explicando que hemos perdido vida al recibir golpes prácticamente nos está enseñando cómo funciona el juego y aquí tenemos el kamehameha de koku eso y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bien, aquí va a cargar. Vamos a ver si no tarda mucho. Ya sabéis, si tenéis algún error, si os va, cualquier cosa. Es una aplicación que está en beta, que está en pruebas. No es una aplicación desarrollada para jugar totalmente. No está bien testeada. De hecho, por eso es una beta, para testear a ver los fallos. Bien, aquí nos están explicando nuevamente lo de nuestra energía y nuestras cargas. Aquí salta la historia. Hay cuatro tipos de cartas, ¿vale? Las de efecto verde. Vamos a darle, nos está diciendo que le demos. Este efecto gas, ¿vale? Para incrementar, por ejemplo, el ataque en este caso. Y las otras son para eliminar a los enemigos. Vamos a hacer esta. Y vamos a combar con esta. Hemos combado con las dos. Ahí vemos. Como hemos combado, nos están enseñando a combar. Es decir, nos están enseñando a jugar. Y ahí vamos. Y ahora nos están enseñando a otra cosa. Ah, ¿vale? Tenemos que darle cuanto más poder tengamos. Hemos ganado para ganar el conflicto. ¿Vale? Una barra de estado para ganar el conflicto. El juego parece bastante... Ahora nos dice que cambiamos a truce. ¿Vale? Y nos están explicando que tenemos la ventaja. Con el factor que tenemos ahora mismo de truce. Aquí está cargado todo. Vamos a combinar de esa manera. Ahí está. Hemos ganado. El juego está bastante bueno. Ya sabéis. Ya sabéis. Ya estáis viendo. Es de peleas totalmente. Ahí subimos. Ahí recibimos ítems. ¿Vale? Y también recibimos recompensas. Esas recompensas van a ser las que menos subimos. Y aquí nos están explicando que cuando nuestro guerrero va en experiencia se va a hacer más fuerte. Lógico. Aquí tenemos adquiridas recompensas. Ahí tenéis una lista de recompensas que el juego nos va ayudando. Es un juego de pelea. Es uno de los mejores juegos de bola de dragón que he visto. Además, como va a ser de Bandai Namco, va a ser totalmente oficial. ¿Vale? No va a ser oficioso. Vuelvo a repetir. De hecho, tenéis que tenerlo por uno de los dos lados porque el juego no es a pantalla completa. Que voy a dejar el link en la descripción. Es el juego que estoy usando yo. El que está ahí subido. ¿Vale? Y como veis, va perfectamente y no es broma. Parece que va a haber otro combate contra Broly. Pues mejor. Continuará. Es lo que pone básicamente ahí. Vamos a ver ahora con qué nos sorprende el juego. Hemos entrado en el menú. Con lo cual nos van a enseñar algunas cosas del menú. Nuevo carácter. A lo mejor no. Es que nos van a dar un personaje. Ah, pues no. ¿Qué? Juguemos. Yes. Pues vamos a jugar la siguiente fase. Estamos como veis. Estamos directamente en el gameplay del juego. Ya os digo. Podéis saltar la historia. La historia está en inglés. Lógico. Cuando estén en español. Pues podremos disfrutarlo todos aquellos de que nos sintamos más cómodos con nuestro idioma natal. Pero el juego en sí está bastante bueno. Nos da opciones de movernos. Nos da opciones de atacar a distancia. Nos da opciones de combo. Tanto de ataques normales como de ki. Podemos girarnos. Escaparnos del oponente cuando nos esté atacando. Podemos incluso ganar un conflicto en el que empatemos. Como no hemos visto con los personajes al principio. Y aceptando la barra que mayor rango tenga en la barra del conflicto. Ganará el conflicto y le pegará al oponente. Aquí viene Broly. Directamente va a ver algo de historia. Porque se nos ha parado el combate ahora mismo. Y nos explica que nos deslicemos hacia los lados. Ahora hay que darle justo cuando nos está explicando. Vamos a seguir. Parece que se ha cargado una habilidad especial. Y que cambiemos a Goku. Porque tiene mayor factor. Ahí vamos. Ahí está. Vale. Ahora vamos. Nos interrumpe otra vez con la historia. No nos deja utilizar los combos ahí a nuestra manera. Podemos tener hasta 6. Tracing rules. Pero no nos deja usarlo. Nos interrumpe ahora. Ahí está. Será uno de los. Vale. Tú puedes elegir una carta de finalización. Ahí hemos elegido esa carta de finalización. Y aquí vamos a ver. La finalización. Ahí tenemos la finalización. La finalización de nuestros 3 personajes a la vez. Y un daño superastronómico. Que acabamos de hacer aquí. Hemos ganado la talla. Nos han enseñado cómo hacer otros combos. Yo lo estoy viendo a la misma vez que vosotros. Yo no sé más que vosotros. Yo ahora mismo estoy perdido con la beta. Lo que sí estamos viendo es que es un juego guapísimo. Ya os digo. Es real. Lo estoy probando en una tablet Lenovo Tab 3. De 8 pulgadas. Vale. Tiene 2 GB de RAM. Vale. Y su Android es del año pasado o del anterior. El Android que estoy usando. El sistema operativo. Con lo cual el juego no tiene demasiados requisitos. Y aquí vemos que la historia sigue. Ahí vemos. Y ahora dice continuará. Y vamos a volver a la pantalla de inicio. Este juego de Dragon Ball Legend. Es bastante bueno. Por supuesto. Este juego que estáis viendo. Que funciona con energía. Pues seguimos. Y vamos a hacer otro episodio. Como veis tiene historia. Tiene bastante historia. Uno de los mejores juegos que he visto. Por eso mismo. Tiene batallas. Pero también tiene historia. Mientras vamos batacando. La pena que aún solo está en inglés. Podéis ser Tales. Si queréis. Ya sabéis. En skill aquí arriba. Aquí aparece. Estos son los enemigos a los que creo que nos vamos a enfrentar. Vamos a intentar saltar toda la historia rápidamente. Y vamos a ver cómo es la atada. Como digo. Seguimos en el gameplay. El propio juego nos está enseñando a jugar. Como veis. Tiene algunas pantallas de carga de vez en cuando. No tardan demasiado. Es una aplicación beta. Pero al ser de Konami. Pues parece ser que tiene bastante bien logrados los tiempos de carga. Y estamos como digo. Ante una aplicación aún beta. Aquí tenemos otra vez. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a. Vamos a. Vamos a intentar combar. Utilizamos nuestra habilidad. Parece ser que el juego ya. Nos está dejando. Vamos a cargar nuestra energía completamente. Ahí hacemos un caos. Nos han hecho bastante daño. Nos ha cogido a la desprevenida. Estamos perdiendo. Vamos a cambiar de personaje. Nos hemos ganado de milagro. Es la primera vez que el juego no me he interrumpido. Que me he dejado de todo. Ya iré mejorando. Ahí obtenemos nuestra recompensa. Obtenemos. Pues creo que hemos obtenido un personaje más. Si no me equivoco. También. Obtenemos. Creo que es un nuevo ataque. Obtenemos también. Pues esos premios que nos van a dar. Mucho al principio del juego. Aquí lo tenemos. Nuevo héroe. Krilin. Nos lo han dado. No me había equivocado. Nuevo héroe. Jansha. También nos han dado a Jansha. Aquí está. Hemos adquirido nuevos personajes. Podemos irlo subiendo de estrellas. Y sus habilidades van a ser mejores. Van a ser más fuertes. Ya hemos adquirido bastantes cosas. Vamos a continuar un poco. A ver hasta dónde llega el tutorial. Vamos a saltar la historia. No voy a alargar muchísimo más el vídeo con las historias. Ahora nos va a decir que invoquemos a nuevos aliados. Por supuesto esto nos va a dejar gratis. A ver. Que. A quién nos van a dar. Vamos a ver. A quién nos dan. Está cargando. Aquí. Vamos a ver. Parece ser que esto es. Para convocar. Buena escenificación. Que pulsemos y sortemos. Y de ahí va a salir. Pues nos obtenemos Goku. Menú. Carácter. Es decir. Personajes. Que editemos. Tu party puede estar formada por tres héroes. Pues nos dice uno de cada tipo. ¿Vale? Y que Janser también lo pongamos. Pues confirmamos. Aquí tenemos nuestros primeros héroes. ¿Vale? Y que se harán más fuerte a la medida que progresemos a la historia. Y ahora nos va a pedir que introduzcamos nuestro nombre. Pues lo introducimos. E introducir el de siempre. No me deja. Pues sin la R. No pasa. Sin la S que diga. No pasa nada. Le decimos que sí. Demasiado largo mi nombre. Ahí tenemos recompensas de todos los días. Ok. El siguiente va a ser este. Nos lo están diciendo. Le damos a sortar. Se va a reiniciar todos los días a las 7 de la mañana. Y también tenemos los login bonus diarios. Ahí está cargando. ¿Vale? Y pues vamos a ver si vuelve a cargar. Habéis salido una pantalla un segundo. Pero vuelve a cargar un poquito. Nuevo evento. ¿Vale? Tenemos evento para conseguir personajes. Por supuesto. Vamos a saltar esto. Ya sabéis la historia de Radley y Goku en bola de dragón Z. Vale. Aquí tenemos las noticias. ¿Vale? Con todos los eventos. Las convocaciones. Todo lo que podemos tener. Aquí tenemos información. Y aquí tenemos también información sobre el unidad. Pero. ¿Vale? Eso nos estaba diciendo. Noticias de misión. Y pues aquí tenemos lo que sería el menú principal. Tenemos misiones. Tenemos menú. Tenemos historias. Aquí tenemos correos. Aquí tenemos regalos. Que tenemos 47 para recoger. Y el menú. ¿Vale? Son los 47 regalos. Tenemos noticias. Tenemos ítems. Carácter que es personaje. Historia. Para mejorar a personajes en la tienda. Las misiones. Nuestro estado. ¿Vale? Vamos a darle hacia atrás. Y vamos a dejar aquí este gameplay. Hemos visto el gameplay. ¿Vale? El juego va por esta energía que está aquí arriba. Espero que os guste el gameplay. Os recuerdo. Voy a dejar el link en la descripción. Va a ser link por medio de site. Ya estáis viendo que está totalmente funcional. Lo que sí tiene que ser la aplicación. Descargar todos. Absolutamente todos los datos. Es decir. La descarga grande. Van a ser unos 300 MB. Más luego la descompresión dentro del dispositivo. Ya os digo. No necesita grandes requisitos. Ponerle unos 2 GB de RAM. Y un sistema Android con 2 años. 3 años. Va a ir estupendamente bien. Espero que os haya gustado este gameplay. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!